El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Escuchamos, hermanos, en el fondo, una actitud, una conducta que debemos vivir. Cada uno es responsable de captar el don de Dios, de acogerlo o de rechazarlo. Es de suponer que Jesús nos puede dirigir a nosotros la bienaventuranza. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Los ojos de los sencillos son los que descubren los misterios del reino, no los ojos de los orgullosos o complicados. Hemos recibido de Dios el don de la fe y con sencillez intentamos responder a este don desde nuestra vida. Nos hemos enterado del proyecto de salvación de Cristo y lo estamos siguiendo, pero también podemos hacer ver que no oímos o que no entendemos porque en el fondo no nos interesa aceptar el contenido de lo que oímos o de lo que vemos. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Hacemos cada día caso a la palabra que escuchamos, nos dejamos interpelar por ella, también cuando resulta exigente y va contra la corriente de este mundo o contra los propios gustos. Nosotros que hemos recibido más gracias de Dios que otros muchos, deberíamos también ser muy generosos en nuestra aceptación de su semilla y dar más frutos que otros. Si tomásemos en serio estas lecturas, este evangelio, nuestra vida sería bien distinta. Ojalá hermanos acojamos con gusto esta palabra que hoy, en este martes, recibimos día dedicado a los santos Joaquín y Ana, padres de la Santísima Virgen María y a quienes de manera especial invocamos y pedimos su intercesión por todos nuestros hermanos, los adultos mayores, por todos nuestros abuelos, oramos en este día. Un feliz día para todos. Un feliz día para todos.